Hola, ¿qué tal? Yo soy Yanni, esto es Afriere Esparragos y hoy te voy a enseñar a hacer una sopa de ajo deliciosa, calentita, para comenzar el año como manda la tradición ¡Vamos al lío! Comenzamos pelando los ajos Yo suelo utilizar para estas cantidades 5 ajos normalitos o 6 ajos grandes pero recuerda que la cocina no es una ciencia exacta y que además depende mucho de nuestros gustos así que comienza con estas cantidades y en las siguientes veces ve ajustando según tus preferencias Láminalos finamente, ten cuidado con el cuchillo si te interesa que te traiga un vídeo de cuáles son los principales cortes de cocina y cómo se hacen de una forma más fácil, déjamelo en comentarios Corta también unas rebanadas finas de pan como sabes, yo siempre utilizo pan integral pero en este caso es pan blanco que como ves no está tampoco muy muy duro porque es un pan casero que he hecho, si quieres la receta también déjamela en comentarios pero siempre te recomiendo que utilices pan integral aunque también te recomiendo que no hay que desperdiciar en cocina si tienes un pan blanco casero como en este caso pues lo vamos a aprovechar que aquí no se tira nada pero recuerda que una sopa de ajo se suele hacer con pan duro porque es una receta de aprovechamiento ni que decir tiene que puedes escoger el pan que tú quieras para hacer esta sopa yo te recomiendo un pan integral que es mucho más saludable que es con lo que el labio siempre pero también puedes optar por un pan sin gluten si tienes una intolerancia o alguna alergia y también lo más importante suscríbete pon una olla a fuego medio alto y añade las 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra te voy a dejar en la descripción del vídeo un artículo que he escrito sobre los tipos de aceite de oliva y por qué utilizo siempre aceite de oliva virgen extra cuando esté el aceite caliente añade los ajos laminados da un par de vueltas no vamos a esperar a que se haga mucho y añadimos el pan que lo vamos a desmigar con las manos recuerda de nuevo que las cantidades son orientativas a nosotros en casa nos gusta una sopita de ajo contundente pero si la quieres menos trabada, más ligera puedes echar un poquito menos de pan como te he dicho al principio haz estas cantidades y en las siguientes veces ve adaptando a tus preferencias pero así la verdad que queda muy bien da un par de vueltas hasta que se integre bien con el aceite y añade el pimentón te recomiendo siempre que utilices pimentón ahumado porque le da un gustillo muy rico que para recetas vegetales como esta le va muy bien haz el pimentón durante un par de minutos removiendo constantemente para que no se queme ya que es muy delicado y añade el litro de agua y la cucharadita de sal remueve un poquito para que se integren todos los sabores pon la tapa y lleva a ebullición ponemos la tapa para que alcance antes la ebullición una vez que la alcance baja al fuego y hace a fuego lento durante unos 20 minutos espero que te haya gustado tienes la receta en pdf descargable en afreiresparragos.com y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Feliz año! ¡Chao!